Con el objetivo de fortalecer la salud pública en el municipio, la Alcaldía de Valledupar recibió una importante donación de insumos para la Secretaría Local de Salud, gracias al aporte de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y al apoyo financiero de la Oficina de Población Refugiados y Migración, Bureau of Population Refugees and Migration. Desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Ernesto Orozco Durán, queremos darle infinitas gracias a la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, por esta dotación que nos ha hecho extensiva a la Secretaría Local de Salud. La OIM viene aunando esfuerzos de la mano con la Secretaría de Salud para toda la población migrante del municipio de Valledupar. Queremos nuevamente darle las gracias por todos estos aportes que hace a la salud de los migrantes del municipio. Hemos recibido una dotación extensa para seguir contribuyendo con una problemática tan importante como es el dengue. Nos han regalado numerosos insumos como termonebulizadoras, toldos, gafas, protecciones oculares. ¿Para qué? Para mitigar el ruido que producen estas máquinas en nuestros trabajadores. De igual manera ha contribuido con personal técnico para asegurar, válgase la redundancia, el aseguramiento de esta población migrante. Con equipos de cómputo, router para la zona rural, así como una gran dotación en mesas, sillas y carpas. Para seguir contribuyendo en la estrategia bandera de la Secretaría Local de Salud que es Valledupar te cuida. ¡Gracias! ¡Gracias!